Palabras que no olvidaré la vida Las cosas que me diste y tus caricias Conmigo para siempre tú tendrías Mucho amor para mí Enamorado siempre yo he quedado De todos esos besos que me has dado Ya no podré encontrar otro cariño Otra mujer como tú Cariñosa 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 Eres tú Cariñosa Cariñosa Palabras que no olvidaré la vida Las cosas que me diste y tus caricias Conmigo para siempre tú tendrías Mucho amor para mí Cariñosa 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 Cariñosa